HeyGamer es como están aquí DARS 2001 en un nuevo directo Hasta le voy a bajar un poquito Porque no tiene opciones de música Voy a quitar off Pero no hay como una parte en la que diga que es música Pero bueno, creo que ahí está bien Entonces vamos a darle a juego nuevo Querido Henry Ha pasado bastante desde que trabajaste en las caricaturas Que trabajamos en las caricaturas juntos 30 años realmente Entonces ya que estás de regreso en el pueblo Visítanos en el viejo taller Hay algo que te quiero enseñar Tu mejor amigo Joel Dream Bueno raza, quería jugar a este juego Porque en algún momento llegó a salir Y pues vi el mame que pues estaba muy padre No sé qué Y que al final no les gustó a nadie Entonces pues me llamó la atención Estoy bien Por eso no podemos subir tantito Ya que no se escuchan tanto la música Entonces yo creo que cuando la música se suba Va a ser cuando yo le tenga que Pues bajar a esto, ¿no? A ver Sí, creo que ahí estamos bien Ok, entonces raza Bienvenidos a un stream ¿Cómo están? Entonces les digo Quería jugar esto Y también para andar regresando Tal vez ya O sea, todo esto raza Porque el nube como un poco Fuera de esto Porque pues este nube como atorado Como cosas de la escuela Porque ya estoy en un semestre de acabar la universidad No, no, no Un chingo de perros Entonces Era como hacer De todo raza Y a la vez este Como que no estar como preocupada Entonces sí Fue Semanas Semanas difíciles Dejémonos así Entonces bueno raza Entonces ya quiero regresar Esta campaña también vamos a subir a YouTube Así que bueno raza Vamos a darle Ya entramos aquí A esto Esto es de las cosas que me llamó la atención Porque es como O sea, todos los gráficos Es como si fuera así caricatura No sé Me gusta Sabe bonito Mira que tenemos The Dancing Demons El demonio va a dar in Sheep songs Canciones de ovejas Es un lobo Y se come las ovejas Y bueno Sigamos a un tender Está cerrada Aquí podemos ver Pues este Como se llama Acá como este lobby Principal Digamoslo así Joy Brain Studios Tenemos Una ¿Cómo se llama? Este Una de estas maneras Para sacar videos Muy bonito Acá hay aquí Un estudio Como Las animaciones O sea En este caso Un escritorio No se ve Quelle Entonces Me tomo Una sopita Una sopita Las sopitas son ricas También admitirlo Que una sopita Siempre es rica Una sopita así De 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 Camar No de Camar No de Camar Vemos lo que yo O sea Obviamente O sea Ya por lo que Decía en la carta Yo trabajaba aquí Pero Por lo que yo veo O sea Yo hice O sea Yo trabajaba En este caso En específico Con Bendy Ok Me gusta Uy Entonces como me fui Pues empezaron A tirar paredes Y pues empezaron A trabajar todos Así como Necesitamos ideas Maldita sea Necesitamos ideas Así como el capítulo Bob Esponja En el que En el que Bob Esponja Tiene un caos En su cabeza Y es como de Bob Esponja Tenemos un caos Así ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Y así Tenemos algo Para entrar aquí Creo que sí Pero bueno A ver Entonces les digo Quiero regresar Este poco a poquito Porque pues sí Como que me alejé De videos Etcétera Y también Vamos a regresar En este caso En este tipo En YouTube Suba los videos De los Tieng y raza Porque me gustaba Ir a los Tieng Estaba padre Buscar A lo mejor Juguetes que a ustedes Les gustaran Y así Me llamaba la atención De poderlos También consentir Los otros Me gustaba un juguete De De viernes 13 Y pues ahí Que lo fuera a buscar Y no sé Para mí eso Me gustaba Porque como que Veo mucha más interacción En el canal de YouTube La neta A mí me llama la atención Y también pues No vamos a dejar De lado de los directos Bueno Hoy videos Pero vamos a Watch your step Que sacamos Ya tenemos más que nada Que Como Dejarnos De los videos Como completos Pero también Subirlos De alguna forma O sea Subirlos Y No dejarlos Como de lado O sea Los Los directos O sea De gameplay Y cosas así Porque pues también Tenemos El God of War Lo juguemos juntos Porque O sea Ya lo acabé Porque no me No me Me notaba La incógnita Pero jugarlo juntos Es que me llama la atención Y como también Este Va a salir El Lego Star Wars Para Game Pass Para Game Pass Ya lo necesitaré Comprarlo Música Re épica Esta es la Según yo La máquina De tinta Con la que Tengo De alguna forma Que es Exacto Enciende la máquina De tinta Consejo Encuentra la fuente De energía Según yo Esto servía Para crear Las caricaturas O sea Tiene O sea Me he puesto Para investigar Y o sea Tiene una historia Bien densa De alguna forma O sea Uy Ey Hola Y aquí Me están Me están Vigilando ¿Es aquí? Ah No había leído Me caí Tinta No sé Si comérmelas Porque son como Como vida O para Regener la vida Vamos a ver En este punto No entiendo Cual es el pan Yo Y para esa empresa Las animaciones Seguras Ya no se Tenía Tiempo Que son como Es una de las Porque no estamos A esta máquina Es ruidosa El salón Y tiene Esta tanta tinta Así que Joey nos pidió Para uno de nosotros Para donar algo De nuestra Haciendo trabajo Los ponemos En este pequeño Pero está En una sala de descansos Para ayudar A acceder Los días En Joel Roy dice No tenemos Las cosas Hermanas Creo que Aprender la razón Pero oye Él No lo cheque Pero me digo Algo Que una de estas Tuvieras Es que yo Tan me vengo Aquí Aquí tenemos A Wow y Frank Que se está Quejando Dicen No Aquí las condiciones De trabajo Están horribles Y claro Si tú en tu trabajo Tienes condiciones Así Tienes condiciones De trabajo Horrible Raza Pues la neta Salte de ahí A pesar de que digas No mames Es que me están pagando Muy chido Pero pues que tal Que te traten De la patada Carna Presión de tinta No lo comprende Tampoco Según yo Tengo que regresar Ok Tengo que regresar Hasta Una sala En la que vi Que había como Un cosito Así de esto Según yo Es por ahí Vamos a regresar Antes de venirnos Por acá Vamos a ir rápido Ahorita Bueno Vamos a entrar Por algo nos abrieron Buenas noches Hola Hola Ok Otro día Otro dólar Dice el compito Si puedo Ah perro De mame Sopita Si según yo Esto es para curarme Yo me lo estoy chingando A ver Esta buena Por aquí está bien Si yo me la estoy comiendo Yo tengo hambre Soy Soy un poco gordo De alguna forma Pero bueno Entonces si Les comentaba que pues Queremos regresar Queremos volverle a dar A todo esto Porque pues siento que De alguna forma Es bueno ¿No? Los sueños Se hacen realidad Entonces si Raza Quiero Quiero volverle a dar Que ustedes también Digan Ah no mames Esta huevo Esta regresando Poco a poquito Y si pues está bien Porque ustedes Obviamente se hartan No dicen Me amamos Me pagaste un chingo Si lo entienden Es normal Es normal De alguna forma Ustedes también No mames Es que Tuviste tanto tiempo Lejos Y si Es que no entienden No pago No pago No pago Yo creo que si la paró Por otro lado Entonces No me confía De ese No pago Esa cajita De ahí Sirve para De esto Pero Pero pues no Vea Entonces Acá no Y Fuimos Acá Y nos vamos A ir para acá Buenas noches No hombre Vamos a llamar A recursos humanos Porque esto Está horrible A la madre A la madre Carnal Estás bien Oh my god Joey What were you doing Como ames El El Boris No Si Boris El lobo El El Fidelobo Who's laughing No ¿Quién se está riendo ahora? Y Boris El Fidelobo Un hueso Ok Puro Carnal Sería bien raro O sea Unas velas El atrapado Eso fue una máquina Todo random Hmm Mucho texto Ok Necesitamos conseguir Estas cositas Arregla la máquina de tinta Consejo en cuenta Y coloca los objetos En los pedestales Vamos a conseguir Un peluche Algo de música Tinta Un engrane Una llave Y un librito Nos tenemos que poner A buscarlas Creo que por aquí No abriamos Entonces vamos a ir Checando Todas las Ay cabrón Con permiso Con permiso Necesito Esto Gracias Espero que no te moleste Que le haya quitado Esta llavecita A lo mejor Era muy importante Para ti Carnal Pero No necesito No necesito Ya Hasta le pusieron Una madera Para que No se cayera Hmm Muy bien Está vigilando No no te muevas Niño No Quieto Cerrado Es el primero Acá Sopitas No me las voy a comer Bueno Las voy a comer Sí Venga Para adentro Para adentro Ok Sigamos Yo como sopitas Y sigo avanzando Este es mi plan En la vida Ser un gordito Y avanzar Por aquí No se ve nada A ver No creo que no Un peluchito Listo Miren Que lindo El peluchito Ustedes quisieran uno Bueno En este caso Bueno Entonces Seguí diciendo O sea De alguna forma Quiero regresar Y también Pues dije Voy a jugar Algo diferente Algo que no haya jugado Que sea como reacción Este Desde cero De alguna forma Pues para que también Ustedes digan Ah no mames O sea Pues no sé También yo creo que Ustedes dicen Ah está reaccionando Algo nuevo De alguna forma Pues está Está bien ¿No? Ok Antes de ir ahí Vamos a bajar A ver si hay algo Por aquí Unos dardos Este es esto Un libro No puedo agarrar uno De estos Justo The illusion Oh Quién sabe Que decía No puedo ver Mi inventario Tenemos Tres cositas Necesitamos Seis ¿No? De alguna forma Tenemos la llave El peluchito Y el librito Entonces ¿Qué hacemos? Venimos de Vamos a ir A la máquina de tinta A ver si De que se me va a dar algo Ok Exactamente ¿Qué es esto? ¿No tengo otro hueso? Eso que haya huesos Y así Eso no No pasa Bueno No pasa Bueno No sé Al menos Yo considero Que no es bueno Que En unas instalaciones Que ya están abandonadas Hay un hueso Y que pues Sospechosamente De tu amigo De la infancia Te haya dicho Oye bro ¿Quieres este Venir A A conocer Las instalaciones Y no sé qué Eso es extraño O sea Muy extraño ¿Qué es esto? Ah Por aquí entramos No Estoy perdido Con lo otro Y acá hay otra Supita Nada por aquí Tampoco veo Nada por acá Ok A ver Sigamos Entonces Si O sea Ustedes Hagan en cuenta Que Sus amigos De la secundaria O de la O de un semestre Antes O sea Bueno En este caso De preparatoria Etcétera De repente Les diga Oye bro Amigo ¿Quieres Venir A Conocer Este ¿Cómo se llama Mi No sé ¿Quieres regresar A la escuela En la que estábamos Y te cita A horas tardes Y ves que está todo Así deplorable Pues si Oye Está pasando No tengo inventario Ahí está Tengo tres Seis ¿No? ¿Qué me falta? ¿Qué es eso? Ah no Me falta un reloj Ok Si ponen un reloj ¿Dónde están Ya en raza? Yo lo pondré Por aquí ¿No? En una de las mesitas Aquí se me está Entrando la duda Pues mi mesita De trabajo Yo la pondré Bueno No No es el trabajo En contra de eso ¿Vale? No A ver No es el trabajo Ah no ¿Dónde no hemos entrado? De ley Aquí no creo Entonces debe estar Por esta zona Debe estar Cuidado No sé Miren Que dice Él nos va Liberar Ok No Musiquita no No Ok Aquí que dice Es igual Propuesta de Boris Pero ok Ya tenemos todo Vamos a ponerlo A la sala De máquinas Que era para Para acá Si no Exactamente No se ha movido Ok no Sigue ahí Ponemos peluchito Ponemos Listo Ponemos Tinta Bueno Este aceite Voy a utilizar aceite Engrano Llavecita Librito Y aquí Ahora si Va a haber un interruptor De tinta Y ahora si Estará la presión De la tinta Ahora si De regreso Para el otro lado Que era hacia acá Entonces Activamos la presión De la tinta Digo No creo que sea buena idea Activar una máquina Que estaba ahí Abandonada Ok Niño ¿Dónde estás? Eh Nos anda sumando Eh Se me hace chido Cargar Que lindo A la madre ¿No puedo parar? No Está cayendo Toda la tinta Este Nuevo objetivo Enseguida la máquina De tinta Claro que sí No se vaya a asomar Ningún Güey Eh No sean ojetes No se asomen Respeto ¿Sigues ahí? Porque sigue ahí Si no No, no Es que tal que Ya no sale Estamos listos Lo bajamos ¿Y qué pasa? Y ya Vamos a ir a la sala La tinta Pues ya no entendí Andando Ah, pues sí Dice que está andando Entonces ya Ya aprendió Está jalando así Vamos a revisar Donde estaba la maquinita La maquinita ¿Por qué está cerrada? Sospechoso ¿No estamos bien? Sospechoso Muy sospechoso Ay, cabrón Ok, ok Nos vamos El nuevo objetivo Huye de paño Claro que sí Se está rompiendo todo No, hombre Se está trabajando La gente aquí No, no Muy deplorable No, no, no Hasta que salió un güey Ahí todo No, no, no Ay, Miguel Bueno, yo No, yo No, no No Qué raro, eh Sí, digo Es un capítulo Onde que Escapemos En China Y otra Sí, Joaquín Está oscuro Eso frillo Ahora está detrás De cada pared En algunos lugares Es oscuro Que está Porque ya En el que está Llego hasta Muy raro Lo que pensaron Los que pensaron Que esto te debería De una muerte Pueden aguantar Bajo esta chica de presión Pero la primera parte De esto Es que son los ricos de presión De acá Más gente quejándose De alguna forma De que está Horrible Lo que pasa Lo que pasa O sea Un piso Que esté Toda así Normal No, no, no Muy deplorable Espero que Tenemos No sé, estamos seguro, ni idea, cabrón. Meten aquí un poquito muy de suspenso. Acá tenemos la tinta, vamos a ver. Un piso completo inundado, wey, qué peor. ¿Qué es esto? No sé, como... cositas para manejar la máquina, yo qué sé. Un poco poquito, poco poquito, vamos a ir saliendo de aquí, no pasa nada. Mi amigo el Toro. Un toque no está. Nueva opusiva, despeja el nuevo camino. El aconsejo del hacha podrá estar acá. El hacha. ¡Sí! Ok, perfecto. Andale, 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 andale. Andale, andale. Esto me gusta. Vamos a pegar el ayerlio. Fuck. Y ahí vamos, un poquito, quitamos esto. ¡En permiso! ¡En permiso, parra! Listo. Que se me atraviese. Lo ando, lo ando, lo ando, lo ando atras. Lo ando, 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 lo ando. Un pentagrama. Mmm, el bol que está temblando. Cerremos. No puedo cerrar. Hay quebró. Hay quebró. Hay quebró. Hay quebró. Ok, me morí. Ok. Ok.